Medicina B.S. Radio, by David Layton Your next level Your next level Your next level Medicina Dance Por lo mejor De la música medicina Y de las músicas electrónicas Que nos hacen bailar y sentir En el cuerpo La fuerza De la diosa del dios que somos Medicina Dance Radio Medicina Dance Báilaro como quieras Báilaro como quieras Gracias por ver el video.